En instantes, un nuevo episodio de Los Chicos del Barrio, seguido por un nuevo episodio de Jones el Robot. ¡Unita lanzada Pokémon! ¡Llegó Pokémon Advance! ¡Un nuevo álbum de figuritas! ¡Está recupado! Descubrí a las figuritas, los nuevos Pokémon que vas a ver este año en la tele. Y algo más, en cada sobre, una redonda de regalo para jugar. ¡Adelanzaste a tus amigos! ¡Pedí algo en mis figuritas Pokémon Advance! ¡Las redondas vienen de regalo! Presentamos, y en día, en la hermosa parada de Cartoon, desde hoy hasta el 30 de abril, visita www.cartoonnetwork.com.ar y puedes buscar y con los especiales a través de un sitio para coleccionar las figuritas paparazzi exclusivas. También puedes adquirir puntos al mirar los códigos especiales que aparecen durante los siguientes shows. Los Chicos del Barrio, Las Chicas Superpoderosas, Ed, Ed y Eddie, y Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy. Conectate a www.cartoonnetwork.com.ar para más detalles y comienza a llenar tu álbum hoy. Ahora tendremos a Dexter por una hora entera. Claro, a Didi también. El Laboratorio de Dexter, una hora entera. Hoy a las 21 por Cartoon Network. El Laboratorio de Dexter es auspiciado por Serenito. Diversión ilimitada. Siempre te han dicho que los monstruos eran producto de tu imaginación. Pero la verdad es que son creados aquí. Y cuando salgan, desearás estar soñando. Scooby-Doo 2, monstruos sueltos. Presentamos, ¿Quién diría? El álbum paparazzi de Cartoon. Conéctate a www.cartoonnetwork.com.ar Para más detalles y comienza a llenar tu álbum hoy. ¿En serio? Yo también soy piscis. Me gustan las plantitas y los animales. ¿Y cuál es tu animal favorito? A ver, el koala. ¿Y el tuyo? La rana. ¿La rana? Bueno, voy para allá. ¡Uy, no! Hola, esta es una coincidencia. ¿Te incomodarías y me siento? Sí, sí, así es. Pasa en las películas. Pasa en la vida. Pasa en TNT. La nueva línea de las chicas superpoderosas. Ya salió en video la nueva temporada Yu-Gi-Oh en el reino de las sombras. Un sensacional estreno con nuevos enemigos, nuevos monstruos y en un nuevo mundo. ¡Animate a conocerlos antes que nadie! Además, participarás de un espectacular concurso con muñecos articulados originales. Pedí la revista y el video Yu-Gi-Oh en kioscos, supermercados, disquerías y videoclubes. Crazy Fun. Pasando pasos. ¡Potencia! ¡415! ¡580! ¡Corre la carrera de tu vida con las nuevas Sport Cards! ¡RPM! ¡8500! ¡No! ¡Desafía a tus amigos a una carrera con los mejores autos del mundo! ¡Sport Cards! Buscadas ya en todos los kioscos. A solo 75 centavos. ¡Coleccionalas! Hay un nuevo Batman. Batman del futuro. Estrena el sábado a las 13.30 solo por Cartoon Network. ¡Cierra de la ventana! ¡Reiteramos! ¡La abuelita, dueña de Tweety, sería única ganadora del prode! ¿Me das un trompito? ¿Me das un trompito? ¡El primer y único chupetín trompo del universo! Presentamos, ¿Quién diría? El álbum paparazzi de Cartoon. Desde hoy hasta el 30 de abril, visita cartoonnetwork.com.ar y gana puntos al jugar y buscar iconos especiales a través del sitio para coleccionar las figuritas paparazzi exclusivas. También puedes adquirir puntos al mirar los códigos especiales que aparecen durante los siguientes shows. Los chicos del barrio, las chicas superpoderosas, Ed, Ed y Eddie, y las sombrías aventuras de Billy y Mandy. Conectate a cartoonnetwork.com.ar para más detalles y comienza a llenar tu álbum hoy. A continuación, en horario central, las chicas superpoderosas, las sombrías aventuras de Billy y Mandy, el show de Cartoon Cartoons, coraje, el perro cobarde, y una hora completa de El Laboratorio de Dexter. La primera temporada fue más de lo que imaginaste. Y en la segunda, el universo de Star Wars cambiará para siempre. Star Wars, guerras clónicas, segunda temporada. No te pierdas los nuevos capítulos. Lunes a viernes, a las 17, solo por Cartoon Network. Hay un nuevo chico en el colegio. Jones el Robot, el nuevo Cartoon Cartoon. El viernes a las 19.30, por Cartoon Network. Crazy Fala, pasando pasos. Siempre te han dicho que los monstruos eran producto de tu imaginación. Pero la verdad es, que son creados aquí. Y cuando salgan, desearás estar rodeando. Scooby-Doo 2, monstruos vueltos. Empecé el año con todas las figuritas. Looney Tunes, de nuevo en acción. Las divertidas aventuras de Pax Bunny y el Pato Lucas en la búsqueda del diamante del mono azul. Colección Barbie 2004. Con toda la moda, sus consejos, muchos juegos y entretenimiento. Yu-Gi-Oh, la nueva colección de tu serie preferida con todas las figuritas y un póster espectacular. Looney Tunes, Barbie, Yu-Gi-Oh, ya está en tu choco. ¡Auch! No se ve nada aquí. ¿Cuándo te vas a adivinar a levantarte? ¿Héctor? Ozzy y Briggs, nuevos episodios. El domingo a las 12.30 por Cartoon Network. Combatir la enfermedad es un trabajo difícil. ¡Cartoon! ¡Cartoon! Presentamos y envidia el álbum paparazzi de Cartoon. Desde hoy hasta el 30 de abril, visita cartoonnetwork.com.ar y gana puntos al jugar y buscar iconos especiales a través del sitio para coleccionar las figuritas paparazzi exclusivas. También puedes adquirir puntos al mirar los códigos especiales que aparecen durante los siguientes shows. Los chicos del barrio, las chicas superpoderosas, Ed, Ed y Eddie, y las sombrías aventuras de Billy y Mandy. Conectate a cartoonnetwork.com.ar para más detalles y comienza a llenar tu álbum hoy. Ya salió en video la nueva temporada Yu-Gi-Oh en el reino de las sombras. Un sensacional estreno con nuevos enemigos, nuevos monstruos y en un nuevo mundo. ¡Animate a conocerlos antes que nadie! Además, participarás de un espectacular concurso con muñecos articulados originales. Pedí la revista y el video Yu-Gi-Oh en kioscos, supermercados, disquerías y videoclubes. Papel, boli, como papel. Y como pega. Papel, como papel. La diversión de los Rugrats cae de cabeza en Burger King. Con tu cajita mágica, llévate superfilos a ellos. El bus escolar, porta lápices y muchas sorpresas más. Tírate de cabeza a disfrutar esta aventura de los Rugrats solo en Burger King. Hay un nuevo chico en el colegio. Don't Sell Robot, el nuevo Cartoon Cartoon. Hoy a las 19.30 por Cartoon Network. Cartoon Cartoon de Cartoon Network ahora tiene un anfitrión diferente cada semana. Esta semana será Johnny Bravo. Además verán bloques de fabulosos Cartoon Cartoons. Todo esto y más. No te pierdas Cartoon Cartoons hoy a las 20 por Cartoon Network. Jogurísimo con cereales que lleva al planeta más poderoso. Encontrate con hitros que pueden descubrir nuevas especies, atravesar remolinos marinos y rescatar barcos perdidos. Con leones, con fireball y con zulus en todos los botes de Jogurísimo con cereales. Están los indígenas de tus héroes o sus increíbles habilidades para que completes tu álbum. Tárgate de energía en el planeta. Jogurísimo. Hola, ¿está Nico? ¿Puedes salir a jugar? Hola, Guille. ¡Nico! ¿Está Nico? ¿Puedes salir a jugar? ¡Nico! ¿Está Nico? ¡Nico! Ricardo, repones a los generales. Reactiva. El gameplay como siempre, ahora, a tu medida. ¡A la izquierda! ¡Pues a la izquierda! Empecé el año con todas las figuritas. Looney Tunes de nuevo en acción. Las divertidas aventuras de Pax Banny y el Pato Lucas en la búsqueda del diamante del mono azul. Colección Barbie 2004. Con toda la moda. Sus consejos, muchos juegos y entretenimiento. Yu-Gi-Oh! La nueva colección de tu serie preferida con todas las figuritas y un póster espectacular. Looney Tunes Barbie Yu-Gi-Oh! Ya está mi chupioso. Presentamos ¿Quién diría? El álbum paparazzi de Cartoon. Desde hoy hasta el 30 de abril visita cartoonnetwork.com.ar y gana puntos al jugar y buscar iconos especiales a través del sitio para coleccionar las figuritas paparazzi exclusivas. También puedes adquirir puntos al mirar los códigos especiales que aparecen durante los siguientes shows. Los chicos del barrio, las chicas superpoderosas, Ed, Ed y Eddie y las sombrías aventuras de Billy y Mandy. Conectate a cartoonnetwork.com.ar para más detalles y comienza a llenar tu álbum hoy. Tuvimos que darles nuevas misiones. Estaban aburridos. Los chicos del barrio, nuevos episodios. Editantes, solo por cartoonnet. Los Jedi, su orden es una luz que se apague en la oscuridad. Corruptos y arrogantes deben recibir castigos. Si pensaste que había terminado, te equivocaste. La primera temporada fue más de lo que imaginaste y la segunda, el universo de Star Wars cambiará para siempre. Star Wars, guerras clónicas, segunda temporada. No te pierdas los nuevos capítulos. Desde el lunes a las 17, solo por cartoonnetwork. Los Jedi, caerán. ¡Guau! 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 ¡AS! ¡Guau! ¡Guau! La nueva línea de las chicas superpoderosas, Sarah Powell. Crazy Panda, pasando pasos. Chorísimo con cereales te lleva al planeta más poderoso. Encontrate con hidros que pueden descubrir nuevas especies. Atravesar remolinos marinos y rescatar pasos perdidos. Con eoles, con fireball y con zulus. En torno a botes de yogurísimo con cereales. Están los tíqueles de tus héroes o sus increíbles habilidades para que completes tu álbum. Dar clase de energía en el planeta yogurísimo. Concentrate. Desayunar sucaritas de gelo. Tiene mi fórmula secreta, vincinas y hierro. Que te llenan de energía para ganar. ¡Riquísimas! ¡Es muy bien! ¡Saca el tigre que hay de tu voz! ¡Ya contamos los votos! Conectate a Cartoon Network en lea.com y entérate de cuál de los cartoons ganó. Y luego, ¡vélo! En Motatune, el sábado por Cartoon Network. Hay un nuevo chico en el colegio. Jones el Robot, el nuevo Cartoon Cartoon. El viernes a las 19.30 por Cartoon Network. Mi nombre es Maxi Bichoso. No me importa que ando no crea que soy ajeroso. Me gustan los tichos, no estoy loco. Mejor aún si viven dentro de este moco. Ahora, con el caso ganador más dos pesos, te llevas el pegajoso Maxi Bichoso. Búscalo dentro de ley, chistos, feo y pides de él. Maxi, ¿qué bicho te picó? ¡Corre la carrera de tu vida con las nuevas Sport Cards! ¡Era, espéreme! ¡8.500! ¡Desapear a tus amigos a una carrera con los mejores autos del mundo! ¡Sport Cards! Buscada ya de todos los juegos, coleccionadas. ¡Presentamos Quien Diría, el álbum Paparazzi de Cartoon! Conectate a cartoonnetwork.com.ar Para más detalles y comienza a llenar tu álbum hoy. ¡Presentamos Quien Diría, el álbum Paparazzi de Cartoon! Desde hoy hasta el 30 de abril, visita cartoonnetwork.com.ar y gana puntos al jugar y buscar iconos especiales a través del sitio para coleccionar las figuritas paparazzi exclusivas. También puedes adquirir puntos al mirar los códigos especiales que aparecen durante los siguientes shows. Los chicos del barrio, las chicas superpoderosas, Ed, Ed y Eddie y las sombrías aventuras de Billy y Mandy. Conectate a cartoonnetwork.com.ar para más detalles y comienza a llenar tu álbum hoy. La nueva línea de las chicas superpoderosas. Ya salió en video la nueva temporada Yu-Gi-Oh! en el reino de las sombras. Un sensacional estreno con nuevos enemigos, nuevos monstruos y en un nuevo mundo. Animate a conocerlos antes que nadie. Además, participarás de un espectacular concurso por muñecos articulados originales. Pedí la revista y el video Yu-Gi-Oh! En kioscos, supermercados, disquerías y videoclubes. Crazy Fallon. Pasando pasos. Siempre te han dicho que los monstruos eran producto de tu imaginación. Pero la verdad es que son creados aquí. Y cuando salgan, desearás estar soñando. Scooby-Doo 2. Monstruos vueltos. Empecé el año con todas las figuritas. Looney Tunes de nuevo en acción. Las divertidas aventuras de Pax Bunny y el Pato Lucas en la búsqueda del diamante del mono azul. Colección Barbie 2004. Con toda la moda. Sus consejos, muchos juegos y entretenimientos. Yu-Gi-Oh! La nueva colección de tu serie preferida con todas las figuritas y un póster espectacular. Looney Tunes Barbie Yu-Gi-Oh! Ya está en tu chocco. Corre la carrera de tu vida con las nuevas Sport Cards. RPM 8500. Desafía a tus amigos a una carrera con los mejores autos del mundo. Sport Cards. Buscala ya en todos los grupos. Coleccionarlas. Presentamos, ¿Quién diría? El álbum paparazzi de Cartoon. Conéctate a cartoonnetwork.com.ar Y gana más puntos al jugar Super Surf. El nuevo juego de las aventuras de Surf de las chicas superpoderosas. Crazy Pana. Pasando pasos. Empecé el año con todas las figuritas. Looney Tunes de nuevo en acción. Las divertidas aventuras de Pax Bunny y el Pato Lucas en la búsqueda del diamante del mono azul. Colección Barbie 2004. Con toda la moda. Sus consejos, muchos juegos y entretenimientos. Yu-Gi-Oh! La nueva colección de tu serie preferida con todas las figuritas y un póster espectacular. Looney Tunes Barbie Yu-Gi-Oh! Ya está en tu kiosco. Tuvimos que darles nuevas misiones. Estaban aburridos. Los chicos del barrio. Nuevos episodios. El viernes a las 19. Solo por Cartoon Network. Mi nombre es Maxi Bichoso. No me importa que alguno crea que soy ajeroso. Me gustan los bichos, no estoy loco. Mejor aún si viven dentro de este moco. Somos los bichos de Maxi Bichoso. Haremos que tu día sea un día grosso. Somos los bichos de Maxi Bichoso. Súmate a la bolita de este moco pegajoso. Ahora con el tazo ganador más dos pesos te llevas el pegajoso Maxi Bichoso. Búscalo dentro de ley, chistos, fe y 3D. Maxi, ¿qué bicho te pico? Hola, ¿está Nico? ¿Puedes salir a jugar? Hola, Guille. ¡Nico! ¿Está Nico? ¿Puedes salir a jugar? ¡Nico! ¿Está Nico? ¡Nico! Reentrada, repones a los generales, reactiva el gateway de siempre, ahora, a tu medida. ¡A la izquierda, poco a la izquierda! ¡Unita la avanzada Pokémon! Llegó Pokémon Advance. Tu nuevo álbum de figuritas. Está recopado. Descubrí en las figuritas, los nuevos Pokémon que vas a ver este año en la tele. Y algo más, en cada sobre, una redonda de regalo para jugar. ¡Adelantate a tus amigos! Pedí algo en mis figuritas Pokémon Advance. Las redondas vienen de regalo. Conectate y votá por uno de estos shows. Las sombrías aventuras de Billy y Mandy, Dos perros tontos o El lagartijo de Mel. Manténete informado por internet sobre la votación. Y mira al cachún por el cual votaste en Votatún el sábado a las 15 por Cartoon Network. No se ve nada aquí. ¿Héctor? ¡Hola! Este muchacho es un perezoso. ¿Cuándo te vas a adignar a levantarte? Así no se puede trabajar. Dale. ¡Ábrelos, Héctor! Ossie y Riggs, nuevos episodios. El domingo a las 12.30 por Cartoon Network. Combatir la enfermedad es un trabajo difícil. ¡Ya era hora! Esta semana en Kaleidoscopio, ¿qué hay de nuevo Scooby-Doo? Dos escalofrientes horas de nuevos misterios y aventuras. Kaleidoscopio. Cartoons con una vuelta. El domingo a las 16, solo por Cartoon Network. Ya salió en video la nueva temporada Yu-Gi-Oh! en el reino de las sombras. Un sensacional estreno con nuevos enemigos, nuevos monstruos y en un nuevo mundo. ¡Animate a conocerlos antes que nadie! Además, participarás de un espectacular concurso por muñecos articulados originales. Pedí la revista y el video Yu-Gi-Oh! en kioscos, supermercados, disquerías y videoclubes. ¡Sí! Son los Power Rangers Tormenta Ninja. Llegaron los nuevos Power Flyers. Tus héroes favoritos de siempre. Tíralos super alto, déjalos volar, atrapalos y jugá con tus amigos. Convertite en un Power Ranger Tormenta Ninja. Y divertite con los Power Flyers. Son The Detoy. Crazy Fana. Pasando pasos. Ahora en todos los cines, no te extrañes o te perderás algo grande. ¡Hola! Scooby-Doo 2. Monstruos Sueltos. Hay un nuevo Batman. Batman del Futuro. Estrena el sábado a las 13.30 solo por Cartoon Network. ¡Sí! Son los Power Rangers Tormenta Ninja. Llegaron los nuevos Power Flyers. Tus héroes favoritos de siempre. Tíralos super alto, déjalos volar, atrapalos y jugá con tus amigos. Convertite en un Power Ranger Tormenta Ninja. Y divertite con los Power Flyers. Son The Detoy. Eh, dame los Flimpas. ¿Estás hablando a mí? Sí, dame todos los Flimpas. Comprate. Mirá que le voy a decir a papá que vos fallaste el auto y no al perro, como le dijiste. Decid lo que quieras. Flimpas es demasiado rico para andar convidando. Flimpas, el masticable con sabor a chicle y lobo. Flimpas, una americana diferente. Presentamos, ¿Quién diría? El álbum paparazzi de Cartoon. Conéctate a cartoonnetwork.com.ar Para más detalles y comienza a llenar tu álbum hoy. Pascua es bondad. Es conejitos. ¿Son hombres topos? ¿Son dinosaurios? Pascua es... La verdad ya no sé. Ganaste de Pascua. Un especial de once horas con tus cartones favoritos. Y cuatro horas de nuevos episodios de los pequeños Looney Tunes. El once de abril a las siete. Solo por Cartoon Network. Coraje, el perro cobarde. Hoy a las veinte y treinta por Cartoon Network. Coraje, el perro cobarde. Entra a la Liga de la Justicia Nuevos episodios El sábado a las 14 solo por Cartoon Network Empece el año con todas las figuritas Looney Tunes de nuevo en acción Las divertidas aventuras de Pax Bunny y el Pato Lucas En la búsqueda del diamante del mono azul Colección Barbie 2004 Con toda la moda Sus consejos, muchos juegos y entretenimientos Yu-Gi-Oh! La nueva colección de tu serie preferida con todas las figuritas Y un póster espectacular Looney Tunes Barbie Yu-Gi-Oh! Ya está en tu kiosco Los huevos de Pascua parecen todos iguales Pero si pudieses ver adentro No tendrías dudas ¡Mirá! ¡Kinder Grand Sorpresa! ¡Kinder Grand Sorpresa! Este año tiene un mar de sorpresas Que no te desilusionarán Verdaderos juguetes, increíbles Así de grandes que te preguntás cómo hacen para estar adentro ¡Kinder Grand Sorpresa! ¿Pero dónde encontrás otro huevo así? La diversión de los Rugrats Cae de cabeza en Burger King Con tu cajita mágica Llévate super giros aéreos El bus escolar Portalápices Y muchas sorpresas más Tírate de cabeza a disfrutar esta aventura de los Rugrats Solo en Burger King ¡Mmm! Maraná con cruce de leche El huevo de existir El sabor de banolino Para que te den Muchas más ganas de crecer ¿Ya estás coleccionando los stickers de Looney Tunes que Tank tiene para vos? Y no te olvides que además de los stickers con los personajes Hay miles de premios buenísimos Y dos chéveres ¿Lista? ¡Sí! Tener superpoderes no siempre es una bendición Las chicas superpoderosas Nuevos episodios Estreno exclusivo el próximo viernes a las 19.30 por Cartoon Network Pascua es bondad Pascua es conejitos Pascua son niñas con termovisión Pascua son hombres topo Pascua son dinosaurios Pascua es... La verdad, ya no sé No te pierdas Canasta de Pascua Un especial de 11 horas con tus cartones favoritos Incluyendo 4 horas de nuevos episodios de los pequeños Looney Tunes El 11 de abril a las 7 Solo por Cartoon Network Pira Warner Brothers con DVD Siga en Economía y Finanzas Las noticias de los mercados internacionales Las estrategias comerciales Y el impacto tecnológico en la economía Alberto Padilla y un equipo de profesionales Le traen en forma clara y dinámica Lo último en el mundo de los negocios Y además, entrevistas con gobernantes, empresarios y analistas Para explicar cómo estos cambios pueden afectar su trabajo Sus finanzas y su estilo de vida Vea en Economía y Finanzas Toda la información sobre los mercados bursátiles y finanzas en general A continuación, en horario central Las chicas superpoderosas Las sombrías aventuras de Bia y Mendy El show de Cartoon Cartoons Coraje, el perro cobarde Y una hora completa de Laboratorio de Dexter ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!